Tras más de dos años de lucha contra el pensamiento conservador en Mérida, la UNEARTE consigue su primera sede, el edificio de Plaza al Espejo, espacio que venía compartiendo con la Fundación Muchachos de la Calle y un núcleo de la Orquesta Sinfónica Infantil del Estado, quienes con otros actores han continuado una campaña de descrédito en contra de la universidad, utilizando a la prensa privada regional para difundir mentiras ante esta situación. No han parado de atacarnos y de decir cosas contra la universidad, contra nuestra institución, que la mayoría de verdad son muy descalificadoras, descalifican demasiado y que además son falsas. Ha habido una mirada bastante despectiva, típica de un conservadurismo de esta ciudad, de un pensamiento, diría, señorial, un pensamiento mantuano que está muy arraigado en esta ciudad y que digamos que hay como una cosa allí de pretensión de hegemonía cultural, de todavía tener una hegemonía cultural. Se dice que se atienden no sé cuántos niños del sistema de orquestas, pero no se dice que realmente se está haciendo una jugada política típica en estos casos, que es enviar niños de otros núcleos del sistema de orquestas para acá, para colapsar el edificio y para decir que ellos tienen más gente que nosotros, que es un argumento bastante absurdo. Funda Musical y UNEAR, que tiene un convenio desde el año 2010, que tiene una población de más de 400 estudiantes activos en ese convenio. Ese convenio está activo en Caracas, o el Conservatorio Simón Bolívar, y con Funda Musical Quebrada Onda, la sede principal de Funda Musical. Está activo en Yaracuy, donde tenemos 110 estudiantes. Y aquí en Mérida, ese convenio que estaba, digamos, teníamos la deuda de activar el convenio, va a comenzar a funcionar a partir de enero. UNEAR y Funda Musical son dos instituciones hermanas que han decidido activar el convenio y a partir de finales de enero estarán ingresando a UNEAR una corte de 100 estudiantes que se van a formar en el área práctica de los instrumentos musicales, dentro de los espacios de Funda Musical y en las áreas teóricas, aquí en el edificio de la sede de UNEAR, en Plaza Espejo, en la ciudad de Mérida. El traspaso del edificio implica consolidación de la UNEAR acá. El único estado de los estados en los que está la UNEAR en el que no teníamos una sede propia. En ese sentido hay que de verdad dejar de ver al arte y de vernos como nosotros. Ay, sí, los artistas que somos unos hippies y qué bonitos, y una cosa eventista es que ahí están para ellos bailar al final de cada acto y vamos a llamar a los muchachos. No, no, no. Entender que el principio, la base de una revolución está en la cultura. Tu amor a mi mundo calentamente Tu demencia me llegó tan de repente Que me hiciste que creyeran mi amor Un arte te digo, palmarito presente Un arte te digo, palmarito presente Un arte te digo, palmarito presente Gracias por ver el video.